que lo que quieren es montar, lo de grabar les da un poco más lo mismo, verdad? claro, ahora mía que vamos os voy a arrancar y vamos a presentar porque esto es mientras se sienta y no, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera Alberto, es un paseo y déjalo, te voy a ganar y luego te voy a montar más este 4 fijas que ya lo daba a la fide entrando, con estos 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 los 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 que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video